y uno de los argumentos que van a haber normalmente dentro de lo que es este tema es que todos compren las especificaciones técnicas, pero debes escoger el más barato si eso fuera tan cierto, la calidad sería restaversal a cualquier tipo de producto y todo el mundo puede entender que las calidades varían y la información al mercado es el precio si algo cuesta muy barato, vas a empezar a dudar incluso la norma tiene ejemplos claros respecto a la duda cuando un precio es muy barato el ejemplo más claro es el monto diferencial de la propuesta entonces, cuando la norma habla de maximizar el valor del dinero no dice que si damos un criterio de austeridad a lo bruto que hubo un artículo que me conocí hace muchos años que no lo guardé que justamente hablaba de ese elemento y vamos a ponerle un supuesto claro ahora señorita, ¿cuál es su nombre? Ana Ana ¿cuál es la marca de cartera más cara que conocemos? Peruana Alba ya, Peruana, ok entonces, ¿viene un día cuál es tu nombre? Héctor ¿qué es lo mismo que piensas? Bamba Bamba ¿qué más podría ser? porque robaba ¿qué más podría ser de contrabando? pero no te lo dijo Héctor te lo dijo el precio si el precio te indicó que haya algo, estaba mal en ese sentido, cuando el precio recone un trabajo no quiere decir lo que sea una patología pero la premisa debería ser duda de la calidad que vas a comprar otros elementos de la compra que no tiene que ver con el Estado sino con cualquier tipo de compra es que el precio va a circunstruir consumidores y va a circunstruir quiénes va a ofertar si tienes 10.000 dólares no te dejabas comprarte un audio nuevo no queda claro quiero comprarme un carro solo tengo 10.000 dólares te comprarás un pico pero no es nuevo si tú pones y ofreces quiero comprarme un carro y tu valor referencial no lleva a pensar en él no pretendas que te vayan a ofertar un doble de ellos esas son todas las distorsiones que hay porque el Estado bajo el argumento de cautelar el interés público tú lo has ofertado y tú lo has ofertado con las especificaciones técnicas pero tu valor no es de ser rango porque rango es para todo y el Estado tiene un pecado aún cuando dice el funcionario público quiere comer en un restaurante de gastón y quiere pagarle como el sandwichero de la católica eso jamás eso no tiene que ser una pautología porque te puede dar un fiat con el precio te vas a decir que era gastón o sea no te gusta y paga un huevo de plata ok pero al menos la premisa está clara no tiene que ser siempre la misma conclusión pero al menos tu dinero razonable es lo de analiza el precio porque cosas que el Estado no hace ve el precio más barato y se lanza a la piscina es más lo escoge y se enormillece de tamaño indecibida porque lo que dice eso te estoy ahorrando plata cuando tú te compras algo caro terminas comprando dos veces que lo dejo a tu mamá lo barato es algo caro es un refrán que todo el mundo sabe en tu jato no lo haces porque el Estado no saca la ropa y todavía saca a su bandera y dice que he ahorrado plata ese tipo de funcionario debe ser fusilado y su familia también porque sabe una serena de generación y de generación porque le enseñan cosas malas y es más el sistema está tan perdido que el propio controlador de la gestión te induce a escoger ese tipo de precios o sea, te influye para que tú porque todo ser humano como persona racional si mañana te ha dado un aliado y te mete un proceso judicial al otro año no vas a seguir el criterio inteligente sino el criterio de los tontos entonces es que es clarito si mañana tu mamá te pega por Juan Play Station al día siguiente no vas a jugar al día nos vas a evitar que te vean ¿no es cierto? ¿por qué? porque si hay errores es ese que si ya me clavaron un aliado no le voy a decir bueno segundo punto abastecimiento oportuno en las mejores condiciones de precio y calidad si aquí hablan solo de precio y se olvidan de la calidad y ese elemento no se puede separar entonces cuando tú tienes un abastecimiento oportuno y ustedes lo van a ver en las bases estandarizadas en su regulación y en la actitud del funcionario público quieren contratar quieren contratar lo legal quieren que no tenga problemas jurídicos el procedimiento y lo jurídico puede ser legal pero puede ser un desastre lo que has hecho porque la ley no tiene que ver con lo bueno y lo malo la ley tiene que ver con lo legal y ustedes como peruanos que somos se han dado cuenta que hay leyes que son piscinas una verdadera basura no hay forma de entender el tema y las neuronas tienen que hacer sinapsis para poder procesar información no hay gente que me importa un pepino entonces vamos a revisar disposiciones en las cuales la preocupación que tiene el Estado es ¿qué cosa le debe a cobrar si no cumple? discusiones en entidades públicas sobre las que está es ¿qué pasa si el tipo no cumple? porque esa es la pregunta de ella que la debe hacer el Estado cualquiera porque como no te convence la calidad no te convence el precio oye pero ¿sabes que ya ganaste hijo de la mano? entonces dice ¿qué hacemos si no cumple? cobrarle la garantía de fiel cumplimiento ¿a el Estado le importará ejecutarle una garantía de fiel cumplimiento porque todo lo es dice que no pide plata mentira lo que pasa es que se la roban o eso le pagamos a los congresistas pero es mentira antes de que el Estado quiera no van a clavar otro ETF para que la gente siga tomando de ellos y siga viendo de ellos en el Congreso entonces la idea no es ejecutarle algo antes de un cumplimiento la idea de un consumidor o de un contratante responsable es elegir bien la protección de una penalidad o una ejecución estaba antes de un cumplimiento electoral pero si tú sabes que tipo de incumplir ¿para qué lo contratas? esa es la pregunta si no es el quíctor es el miserable número uno y sigue contratando porque el tribunal todavía no lo sanciona y vuelves a convocar un proceso de selección y vuelve a ganar y el otro año vuelve a hacer lo mismo tú contratas con él porque es negada pero no procesas información para evitar ese tipo de contrataciones porque nos hemos quedado en el punto de que si la ley lo dice entonces está bien entonces cuando alguien dice se hace porque la ley es la ley se va a la sendera tú eres como el prima carganza la buena y eso es falta el criterio o sea la ley no te va a decir el camino si de buenas intenciones está hecho el camino al infierno y el Estado está re contra quemado re contra quemado y otra de las cosas que no es que no me gusta evitar las cosas lo que pasa es que todo el mundo paga su plata para estudiar esta para que paga en la paciencia con la católica en la docencia todo el mundo está bien pero nadie paga para estudiar cómo se programa porque el Estado debe ser dos grandes cosas primero se debe y segundo programación porque el Estado convoca en el último momento cuando ya no hay plazo entonces creo que la exigencia de una base va a condicionar el mercado si la importación dura 50 dólares porque yo te voy a mentir y te voy a decir que me faltaron 30 ya pelearé la penalidad ya me diar mi traje me la taré qué sé yo pero el negocio tiene que ser mío entonces cuando hablamos del abastecimiento hay un tema que es de contra importante ¿a ti qué sirve ejecutar una garantía si lo que tú necesitas no lo tienes cuando lo necesitas? es como el 15 años me gana pues si mañana cumple 15 años y tengo proyectado hacerle su cumpleaños mañana y se lo hago pues el otro año ya no importa pues quiero comprar medicinas para los chicos y los chicos se mueren ya no importa comprar las medicinas ¿y de qué te sirve ejecutar una garantía el fin de cumplimiento? o sea ¿cuál es tu sentido de eficiencia? o sea y tú crees que no pebrar implica una ¿cómo le llaman estos? perjuicio económico para el Estado ¿qué perjuicio? el perjuicio es porque no tienes lo que necesitas así de siempre cuando se habla de calidad en tu jato eso es la miraza pero en el Estado la calidad es igualito para todos o sea un tico es igual que un bmx porque como tú cumplas las especificaciones técnicas entonces escoge un bmx o escoge un tico la idea es que es direccionar procesos la idea es que es seleccionar a los buenos y el punto de de quiebre usted quiere está muy bien y el contratista por el otro lado tiene un ejército de abogados que se la conoce bien porque es obvio pues hay un incentivo muy fuerte que es el perjuicio pues o sea si el funcionario público saque o no saque el proceso o torne o no torne el proceso su cheque de vida todas las veces la empresa y el abogado si no gana o cobre esto tiene que hacer lo grande ahora la gente tampoco y cuando digo la gente es está aquí el gobierno pues o sea el Estado en particular ni siquiera analiza como rayos debería contratar no sabe cuánto cuesta hacer un proceso de selección no cuantifica las horas sobre y el puesto de oportunidad de hacer un expediente en lugar de otro simplemente dice bueno hazlo porque está en el plan anual yo supongo que ya han visto en el tema del plan anual que se supone que todo el mundo dice que es un documento de gestión que te voy a programar eso es más falso que de ese exógrafo eso es mentira o sea no programa nada lo pones porque si no lo pones no puedes convocar porque el sistema te bloquea porque al momento de registrar la información te va a pedir un número de referencia de tu PAC si no lo tienes lo convocas si no convocas las tracciones porque tampoco es que no lo vayas a comprar el Estado no va a dejar de comprar otra de las cosas de plan anual y del abastecimiento oportuno todo el mundo tiene fechas probables de convocatoria pero ninguno hace ejemplo lo programa para pedirlo en marzo lo estoy pidiendo en diciembre ese año eso quiere decir que eres un mal programador o simplemente no te interesa programar porque no ven la necesidad de hacer cosas paso a paso creo que lo más importante es el proceso de selección el proceso de selección es un medio para ayudar a un fin nada más como esta ley si no sabes qué comprar tú no debes comprar o sea antes de ir tú vas a ver a ver vamos a hacer una fiesta a ver entonces esto va a ser el papá o su mamá Soraya Soraya es su mamá a ver qué cosa le vas a hacer para celebrar sus 15 años la fiesta ¿y por qué fiesta? ¿por qué fiesta? por costumbre ahí está eso es lo que quería dar el Estado compra por costumbre si ustedes hacen un análisis del Estado todos nos han comprado la misma los mismos procesos lo mismo también la cantidad del ministro por ejemplo todos los días lo mismo todos los años entonces la pregunta es a personas inteligentes ¿por qué radio lo estoy encontrando mal al animal? pero bueno hagamos eso que no se hacen las cosas por costumbre y el Estado no se recumbra por costumbre por costumbre seguimos eligiendo lo mismo lo mismo congresista a ver vamos a hacerle su fiesta imaginémonos que ella te dio fiesta porque es la necesidad de alguien por eso se compra algo ¿ok? a ver Soraya tú eres la mamá porque es que no vas a ver más para hacer su fiesta su fiesta tiene que ser el 15 de octubre ya estamos julio ya estamos primero de julio su fiesta es el 15 de octubre ¿qué es la primera de 15? para hacer su fiesta los invitados ¿para qué te sirven los invitados? para la cantidad de de gorriones carnaera no, alguien que manja y eso trae como consecuencia porque si son 5 vatos no alquilas local entonces en tu casa si son 100 personas se tiene que un cuarto local ¿ok? si dicen que van a ir 100 saca línea que van a ir 150 oye la gente va con su novia su esposa su trampa o con quien sea pero va acompañado ¿ok? y gorriones ya de arte ¿no? ¿se va no hay gano? harto gorriones entonces invitados televisión local ¿qué más? bufé ¿por qué bufé? ¿por qué no trato a la cámara? porque esas decisiones de esas selecciones son importantes ¿no? porque el bufé puede comer más ¿no? y la gente no va a ir por tu hija va a ir a comer y a chupar queda clarito ¿ok? entonces hay que conocer la realidad y sistemas para ver que cosas vas a poner gaseosa trago música ¿qué tipo es música? en una de que haces las coordinaciones estás encima de estos tipos ¿eh? porque si tú no dices seguida primero de julio lo necesito para el 15 de octubre y nunca más los llamas compruebele que no haga nada y si algo falla el 15 de octubre se jodió todo porque ya no hay forma de retroceder no le vas a decir a mí que mañana lo hacemos mañana lo hacemos porque eso hay vida o nunca por eso se programa entonces el Estado le diga esa manita contra si no contra es igualito que exonera por acá o le echan oculta alguien entonces cuando haya empiezo lo ministro yo creo que esto se va a corregir así que esos dos temas que están en la norma maximizar y el abastecimiento oportuno la gente ni siquiera se les pasa por la cabeza les apuesto que le hacen un examen a los funcionarios públicos ese artículo y no han visto ¿por qué? porque no es proceso de selección porque esa daño es declarativa claro para la gente pensante porque el operativo no lo interesa porque no hace un análisis el Estado no le va a valer agregado a la vaina no puede ser hermano ¿tú qué será? ¿tú qué será? me han tocado los lindos de toda calaña pero ya había ya así que estos dos temas que son previos al proceso de selección sea que seamos privados sea que seamos funcionarios públicos lo debemos tener claro ya sea para mejorar la forma en que compramos y las decisiones para establecer un valor y condiciones o para poder cuestionarlos si somos los asesores en una empresa privada y sacarle a una base evidentemente la lucha en ese sentido es poco probable que se den y la razón es porque los criterios instaurados incluso en el consucrido de nuestra época era que las especificaciones técnicas y los valores diferenciales son facultades inherentes a la entidad que bajo su responsabilidad es lo que se establece ese tema hubo el caso en el cual una entidad ha convocado a un tipo de procesador para que vean hasta donde podemos llegar con el tema de la no sé pues dejar hacer dejar pasar pensando en que tú vas a ser responsable ese procesador en un tiempo va a quedar desfasado y la razón es porque los desarrolladores de software por alguna razón pues se habían sentado le habían dicho a ese procesador no le vamos a hacer software eso quiere decirme que ese procesador iba a morir cuando existieran nuevas necesidades pero no existieran software ¿ok? nos queda claro ¿no? o sea si mañana Toyota dice en el área del Perón ¿qué pasa con los precios de los carros Toyota? sean al piso pues ¿cuál es la razón? ese carro no va a tener mantenimiento no va a tener repuesto de repente eso es pentacor y en San Jacinto así pero no no va a tener entonces el precio va a ser castigado ¿ok? entonces 4 de 5 presentaron la declaración en internet tampoco vas a estar modificando que es internet y tirando páginas web ¿no? y le dijeron ese procesador que tú vas a comprar o estás pidiendo ya no va a funcionar en 5 años ¿ok? y el estado no contractivo fijo pues a cada rato por otro lado uno no se quejó que era que es el mismo ese procesador entonces lo que elijo fue algo así bueno yo he pedido eso y eso es lo que quiero ¿ok? entonces el reconocimiento se dijo y aparte lo más barato evidentemente era lo más barato porque el tipo quería deshacerse del stock que tenía pues o se le dijo y con esto no quiero darle con palo algo así porque en realidad ni al man mater ¿no? pero lo que le dijo fue ahora es que tu responsabilidad estás comprando esa vaina oye si alguien te está diciendo que esa vaina no va a funcionar porque va a estar desfasada y tú se le permites comprar diciéndole oye esto es responsabilidad él es tan miserable como el tipo que lo está comprando porque hay un límite para ese tipo de situaciones o sea si alguien le dice que va a matar a Ana y le digo es tu responsabilidad no llama a la policía ¿no? y que lo metan precioso estos temas de la compra no son legales pues tienen un alto contenido económico y de transacción o sea la idea no es la ley pues porque la ley no se cumple ni en una parte ustedes ya lo deben haber visto en etapa previa plan anual forma de convocatoria y cuando vean el contrato más adelante que no sé quién les va a dictar se van a apuntar que ahí es peor ahí hay cosas que se dicen y no se hacen pide una ampliación de plazo y tú quieres que acrediten cosas que no deben ser acreditadas por subir el combustible prúbalo entonces le mandas un no quiero que el jeque ahora traiga una declaración jurada de que ha subido el barril de petróleo si no no tiene una ampliación de plazo hace poco he tenido la oportunidad de leer un documento no es del ministerio pero hay que ser bien valiente para escribir tamaños de estupidez en un papel porque lo que le dice es oye tengo un problema de producción porque hay un conflicto con Corea y hay un complejo que ha sido cerrado creo que todo el mundo lo conoce o sea no lo han escuchado entonces este jefe de la OE dice o de causa eso no es un caso fortuito porque el conflicto con Corea tiene 50 años así que eso no es causa exógena hay que ser 50 años en el existencia complejo con gruto segundo oye compadre están especulando esto y está subiendo el precio entonces no hay material y yo necesito un poco más de tiempo para la producción porque está hecho en el extranjero el tipo dice textualmente oye el caso fortuito es fuerza mayor según el artículo 175 es algo que te afecte a ti no a tu proveedor y como no te afecta a ti sino a tu proveedor no te doy tu ampliación de plazo por eso dirás que sirve un valiente para tamaño que pones en el papil y el papil aguanta todo si no mira tu acto de matrimonio o sea o sea chequínate porque o sea hay que tener lo que me la diente esto para poner eso hay arbitrales que tampoco voy a decir donde dice te resuelvo por caso fortuito de fuerza mayor pero no te pago y efectivamente te pago y tampoco te doy tu garantía y los adultos le preguntan por qué y le repiten la misma vaina no te la duelo porque todavía estamos discutiendo y oportunidades para criticarlas más o más estas vainas son los principios que te ayudan a entender la forma en que al menos todos están por las fuerzas porque estos principios se utilizan solo para fregar gente pero jamás para salvar una situación el principio del desarrollo humano moralidad moralidad ¿alguien se acuerda del pacto de integridad que la contraloría puso alguna vez como obligatorio? algo así ese papá seguro en Suiza el que lo inventó yo me comprometo que vamos a ganar a un funcionario en este proceso si no me presentas no te da luda oye hasta el papá de Romino León va a firmar esa vaina compadre si quiere contactar con el Estado pues o sea en el sentido de siempre pues firma pues ¿cómo vas a pretender de que ese tipo de regulaciones mejore pues el sistema pues hay que ser que te falta un nuevo derecho pues en el cerebro ¿ok? promoción del desarrollo humano o sea aquí hay gente que fuma bastante marihuana y se hace que harto crack y dice que el desarrollo humano es porque el Estado es el mayor contratante aquí hay hartos artículos que dicen esa arma y en realidad eso no es cierto pues porque la minería está en un nuevo plata y poco trabajo o sea eso no es así en otros países el tema al principio del desarrollo humano tiene que ver con esas situaciones que la ley no queda en cada regular porque se convertiría en inconstitucionales erro todos somos ideales ante la ley eso también lo empatela pero en la verdad no es así pues ¿cuántos discapacitados tienen trabajo? ¿cuántas mujeres tienen acceso al trabajo? pocas y la razón sale caro pero es una libertad del empleador bueno ahora se está discutiendo una ley para una cuota de discapacitados que parece que el reglamento ha generado una extensión no me lo digo bien en otros países por ejemplo te dicen te voy a dar pintaje por una cantidad determinada de mujeres que tengas en tu empresa de discapacitados porque la idea del contrato del Estado es equiparar lo que la ley no puede equiparar entonces no es que te veas premiarte con el contrato pero te voy a dar un pequeño puntaje un pequeño puntaje ya no le vas a dar 30 puntos porque es el punto que yo se levanto para con este pato para que la transacción que hace el Estado para lograr sus fines pueda también además de tener lo que está pidiendo una equiparación con los derechos que la propia ley no puede ingresar a obligar ¿ok? pero no es que es el mayor contratante eso es un tema económico nada más y de muy menos y de concurrencia y competencia ¿no? hay situaciones en las cuales el tema es totalmente legal y totalmente injusto ¿no? el ejemplo más claro este principio debería utilizarse cuando existen dos o más interpretaciones que legalmente son correctas pero que tienes que coger una pues aunque es facultad el comité poner todas las disposiciones pues porque ese tipo de liberalidad genera pues cualquier tipo de cosas en este país supongo que lo vamos a ver más adelante el criterio para evaluar la experiencia es los montos facturados ¿a quién se le ocurrió? bueno tengo una idea ¿no? pero porque es lo más objetivo pero este país es el que más factura es el que tiene más calidad es el que vende mejor pues ¿no? y hay harto producto que factura un montón de plata y no necesariamente tiene calidad entonces imagínense un proceso de 300 millones un valor referencial de 300 millones la norma dice que tú puedes evaluar 5 veces el valor referencial ¿no? durante un periodo de 8 años y máximo si estamos hablando de 20 te presentan 20 contratos entonces yo agarro y como este tipo es el monopolio y bueno voy a evaluar 5 veces es el valor referencial en un año y solo puedes presentar 10 contratos porque estoy dentro del parámetro y si el parámetro es legal no me quiere decir que sea legal ¿no es cierto? o sea lees a la norma el artículo 44 entonces cae esa la decisión 5 veces 5 es permitido 1 año está entre los 8 está entre los 8 20 contrataciones máximas yo quiero 10 entonces es legal esa pero tú juntas todos estos elementos para acreditar y el único que deberían presente porque 5 veces el valor referencial con 300 millones creo que es un mil y tantos millones a solamente uno de los 8 es evidente que cualquier interpretación que le des va a ser legal pero cuál es lo que busca la norma la norma no busca regular para restringir lo que quiere es generar competencia para que se pueda elegir mejor y si tú vas a quitar posibles postores con ese tipo de regulaciones es evidente que se va a quedar un grupito y en este caso se quedaría uno solo generalmente estás haciendo un proceso que no puede ser cuestionado porque nadie podría el auditor también por el parte de cerebro nadie podría cuestionar una decisión que está enmarcada dentro de la ley por eso digo la ley no tiene que ser ni buena ni mala entonces ahí es el criterio y ahí supongo que el órgano rector tiene que entrar a detallar y si lo ves a una no razonable pues puede ser igual pero no es razonable entonces yo te sugiero que dices el parámetro y que abras un poco la valla yo no puedo entender que ni que 300 millones 600 millones ya da lo mismo que los 500 millones imparcialidad bueno nadie tiene que la decisión así tiene que ser transversal todos tienen que tener el mismo tratamiento y esta unidad número 11 el principio de economía y de eficiencia que son los que utilizan bastante los funcionarios para decir coge que el precio es más barato jamás en la ley se ha dicho eso que por cierto esto ya está desfasado creo creo que la modificación ha sido muy interesante y por ahí dicen que va a salir una nueva modificación bueno una lavadera modificación del esqueleto también es muy libre para ver que es un problema conmigo a ver vamos a ver principio de eficiencia las contrataciones que realiza las entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad precio y plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de reposo materiales y humanos disponibles las contrataciones deberán observar que debe celebrar economía eficaz en qué momento dicen que debe coger lo más barato de repente está en otro idioma pues se dirá que no leen arameo ¿verdad? principio de a ver dónde está economía en toda contratación se aplicarán el criterio de simplicidad austeridad concentración y ahorro en el uso de recursos en aceptar todos los procesos y en los acuerdos y resoluciones regaladas sobre ellos debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas son necesarias son las bases que los contratos o sea en qué momento dicen que hay que comprarlo más barato ahora pues si el mercado todos los bienes fueran buenos las elecciones de consumir son irrelevantes ahora las cosas pueden ser buenas pero no pueden calzar tanto necesidad porque acá la gente se raya que se hace una versión intelectual en su cabeza y sale dentro de hacer su selección quiere comprar un Toyota Corolla o un carro de 1.6 o un carro de 1.6 para tu jefe porque si le compras un tico queda claro que odias a tu jefe si le compras un nado y mucha lata pero tampoco para tu así que quiere comprar un Toyota de mediano pues entonces le compras un Toyota y Héctor no tiene Toyota pues entonces Héctor por no quedar mal te dice te doy un Lexus que es la marca cara de Toyota a precio de Toyota y la gente se raya y dice este es una ganga acepto lo que no te das cuenta es que claro ese carro supera todas las especificaciones de la prometida pero también es más cara la gasolina porque mientras al Corolla y al Toyota le puedes echar la onda y está preparado para sufrir ese tipo de gasolina miserable peruana que el exor no está preparado para noventa se te sale noventa ese carro y se te paga un mes el de costo es carísimo y hay que mandarlo otra vez porque no es que te lo puedas comprar que es en San Jacinto entonces si ese carro se para porque tú no entiendas más tu minuto que también el vuelo de Toyota y si se va a la hora y se para entonces tú tienes que calcular el carro porque tu jefe no se va a ir en camello tu jefe tiene caché y se va a largar y un otro carro porque si es pues la decisión puede ser una salud puede ser una ganda en la apariencia pero lo que tienen que tomar en consideración es que el precio que te va a durar no es en el momento de la transacción sino cuánto te cuesta cuánto te cuesta mantenerlo cuánto te cuesta repararlo y cuánto te va a durar esa gana solo así se hace una decisión eficiente al Estado o no como no hizo plata y es claro que la plata cuando tú pagas tu cigarro y tributas al IGD y pagas tu renta de ahí sale para comprar lo que el Estado compra vigencia tecnológica saben que nadie entiende ni la funcionaria se entiende y que unicidad bueno con el CASE al menos cuando funcionaba era muy bueno porque ahora no encuentras absolutamente nada en el CASE habría que preguntarse por qué supongo que ya saben por qué no hay nada en el CASE no es que un mal a la haya destrozado no me extrañaría estos son los tipos de proceso no sé por qué hay tantos procesos cada uno tiene una regulación particular y una base estandarizada una base estandarizada que es un documento aprobado por el CASE en el que ponemos pues las disposiciones que no se pueden modificar y algunas disposiciones específicas que van a depender de la naturaleza del requerimiento ok esa base estandarizada genera más confusión que otra cosa ok y ahora vamos a estudiar algunos puntos de eso las licitaciones que se dan para bienes y servicios y suministros y también obras concursos para servicios adjudicaciones directas para cualquier cosa adjudicaciones de menor cuantía para cualquier cosa dependiendo del mundo y la adjudicación de menor cuantía en esta modificación en la 29873 que no es una nueva norma es una modificación de la que ya está se ha denominado la menor cuantía de derivados de ciertos como derivados ok y se han hecho algunas precisiones porque la práctica legal es declarar cierto un proceso para hacerlo más corto y cuando hay más corto menos tiempo para quejarse ok estos tipos de proceso están regulados hace más de una década ok y los montos son fijos durante un año y van cambiando esta es la tablita uno tiene que aprendérsela y la razón simple es que todo eso no va a cambiar y si tu jefe te pregunta no lo sabe y dice que tú tampoco te lo sabes así que ¿cuál es el problema? esto no le da valor agregado a las personas que ven en la compra pública esto cuando alguien se lo sabe lo único que garantiza es que lo hace todos los días ¿verdad? aprenderse esto no tiene ningún sentido ok pero si deben saberlo para conocer y analizar si alguien te está metiendo un delito con las menores cuantías o lo está fraccionando con las compras directas ahora el otro día hice una pregunta pero en una universidad y alguien me contestó que no era fraccionamiento así que al final o antes del break vamos a analizar eso estos son los plazos obligatorios que tiene todo el proceso de selección dependiendo del tipo ok licitaciones y concursos entre una convocatoria y la presentación de la propuesta de una de por lo menos 22 días sabias eso es un montón de tiempo pero eso es un montón de tiempo relativo porque si tú vas a hacer una porquería queda corto que normalmente es así para las adjudicaciones directas tiene que haber por lo menos 10 días sabias entre convocatoria y presentación de propuestas en las menores cuantías que son los procesos en las cortes donde la gente te dispara con furia ok por lo menos 10 días sabias ok y en el caso que se traten de menores cuantías denominadas derivadas tiene que haber terminos seguidos ok ahora en las menores cuantías antes de las modificaciones y que les establecieran un plazo porque se les estableció un plazo porque la práctica era hoy día con boco yo le dije alguna vez una mala vez cuando era gente hoy día con boco hoy día otorgo hoy día emita la orden hoy día leo conformidad y hoy día te pago que normalmente era fin de mes por el presupuesto entonces salió la norma en el juego de causa así no funciona pues por lo menos haz la cinta y ponte dos días pues te salió la norma ojo de dos días entre convocatoria y presentación de la propuesta la aplicación de menor cuantía para ejecución y consultoría de obras tiene que haber por lo menos seis días hábiles entre convocatoria y presentación y en caso de las denominadas derivadas una mesa de derivadas es un nuevo tipo de proceso una denominación dentro de lo que es la menor cuantía tiene que haber por lo menos ocho días hábiles ok esto no significa que sea uno entre la integración de bases y la presentación de la propuesta en licitaciones y concursos que son los procesos más grandes tiene que haber por lo menos cinco días hábiles y en las comunicaciones directas tres días hábiles en el número de cuantía ahorita vamos a ver por qué no hay integración ok pero lo que pasa es que está bien que tenga un plazo pero alguien puede creer que si convoco una licitación correspondiente a una obra que es un montón de plata y es un expediente totalmente complejo donde se hacen consultas se hacen observaciones se lea los y se modifican las cuestiones técnicas tú crees que me va a dar para hacerlo en cinco días y preparar una propuesta después nos quejamos de que están mal hechas las cosas el privado se va a meter a la piscina así como esté porque él prefiere un mal negocio a no tener negocio y tampoco le podemos hablar con la moral pues el Estado no tiene moral para hablar de moral porque sabe que lo que está pidiendo el país es prácticamente imposible en alguna oportunidad tampoco voy a decir laudo nos vino a saber el traje pues porque el tipo dijo tú tienes que sacar a esos miserables del terreno entonces el tipo dijo ¿y dónde está la partida para eso? no sé pero tú me has hecho la propuesta y tú tienes que sacarlos oye si no está pensé en un expediente si no está valorizado yo no voy a hacer lo que pasa estas cosas que son bonitas si quieres comprar sí de repente te alcanza tus cinco días pues pero cuando es un tema complejo o una obra complicada cinco días en tu integración y presentación de propuesta no hay nada pues porque el primer día decimos estás sorprendido de la brutalidad que te han contestado el segundo recibe asimilas de integración el tercero empiezas a mentir contra el pediente el cuarto termina de falsar todo lo que se puede y el quinto lo presiona o alguien cree que en este país decimos la verdad vienen de otro país este país no tiene por premisa tener una cultura de verdad y eso queda tan claro y la pregunta acá tenemos presunción de gracia o sea la gente dice para agilizar los procesos en este tipo de procesos no se puede aplicar presunción de gracia en cualquier tema y eso es claro aquí lo tienes que probar salvo que probarlo sea realmente caro pero en este país no hay cultura de la verdad y quien te lo dice son las estadísticas de tus sanciones todos los meses sale una resolución en el tribunal diciendo cuántos son los sancionados de esas resoluciones más del 50% todos los meses están sancionados por documentación falsa y hay como 13 causales r una sola causada determina el universo de sancionados si eso no te dice nada es que por la esa se es no me lo pego padre otra de las cosas que antes pensamos que la gente va a poner una norma y se va a mejorar antes elevamos las sanciones por documentación falsa nos vemos un año nos vemos dos años ahora le hemos seguido tres años nunca se ha podido corregir ¿por qué crees que porque más años le metes va a bajar esa incidencia? si, no tengo una norma para analizar el tema la idea no está en ponerlo más más este rigurosa la pena el tema está en cuánta efectividad puede tener en este caso cuando la gente habla de presunción de gracia se supone que es para agilizar el proceso y el proceso se extorsiona pues ok ¿y cómo será cómo se ve un hijo conchudos porque nos vamos a incluir todas ok ¿dónde compras tu DVD Héctor? ¿dónde compras tu DVD? ¿depende de qué? ¿depende de que te están grabando? ¿te ves de los fundos? no, pero es una película pues no, pero si es porra te vas a caer el sitio compadre a ver ¿dónde te compras tu película? ¿de qué? aquí eres abogado compadre ¿sabes que eso es un delicto? y tú lo compras ¿no? porque o sea piensa que es inofensivo el tema pero de hecho claro es que está prohibido este es el único país donde el policía está cuidando el puesto donde se ve el pirata es el único país donde el palacio justicia está acá y donde falsifica las cosas está al frente que es Amazáñaro y el policía está cuidando ese puesto es el único país donde comprar tu batería es cultural pues porque si te compras uno original eres un huevo te compras tú puedes gastar tanta plata en esa vaina si no digo que te lo den igualito y más barato es más ¿cómo se ha generado esta cultura que si te falla el vivir pirata regresa donde tu casero y que es lo primero que le dices está fallado y que te dicen te lo cambio porque está con garantía es más le ponen un servito ¿no es cierto? o sea si así funciona una cultura imagina que te dice esto donde se puede una millonera de plata y si no fuera cierto no habrían tanto sancionado claro pero algunos sancionados que ya algo pasó por la mente de los que sancionan también siempre esto es porque tan peligroso no, eso no lo voy a decir pueden ser ofendidos algunos pero a veces ser honesto no es suficiente pues ¿ok? al menos la corrupción ordenada es más eficiente ¿ok? por ejemplo eso se lo voy a decir porque yo no estoy aplicando lo que ha pasado una desgracia para que se ha levantado el Perú en pala compadre no había respeto lo único que faltaba era publicar en el programa las tarifas lo único que faltaba yo era la solución que iba a ser totalmente escandalosa yo le voy a contar una que creo que me la mandé el doctor de la vida para chequear ¿no? y es un caso de esta o sea para que digas el video que es o sea abogados hay muchos ¿ya? lo que me queda claro ¿cuál son vos acá? yo soy abogado todos ¿todos son abogados? ¿tú también eres abogado? la cara tiene abogado bueno los que no son abogados este no van a entender ¿no? pero lo que sí van a subir a decirlo ¿no? porque para los abogados se creó el purgatorio bueno si te portas bien subes si no te llevan a salir y esta esta es la historia de esta resolución ¿no? aquí si quieres se la paso por mail porque es publicar la resolución entonces se presenta ¿cuál es su nombre? Miguel 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 se presenta un proceso de selección y Héctor ya lo conoce lo conoce en el tipo miente a cada rato entonces Héctor que es el presidente del comité especial sin suspender el proceso lo que hace es expulsarle una comunicación a la OPC porque Miguel había presentado un título de algún certificado de IAM que era su personal propuesto ¿ok? acreditando en determinada situación entonces Héctor como ya lo conocía agarró y le preguntó pues a la representante de la OPC oye este güey ¿ha estudiado en su universidad? no yo este homólogo no comprendo pero de perro ¿qué quiere decir? ¿cuál es la naturaleza de certificado? ¿no queda claro? o sea si él me dice que Iván estudió en la OPC y la OPC me dice que no estudió ¿qué cosa me ha hecho Miguel? falsos claro a todo el mundo lo dio claro así que lo descalifican lo descalifican y el tipo ni siquiera presenta una pelazona porque sabe que le van a dar peor que a Jesucristo pero llega el momento de la sanción administrativa pues ustedes le dan a un procedimiento administrativo sancionado ustedes vienen mis tres locales Lago Bravazo número Luis y Soraya o eran dos chicas no eran dos chicas bueno ya no importa todos son reyes a ver muy enclavados no hay diferencia entonces tengan mis locales y les llega el caso pues entonces empiezan a hacer este tipo de marihuana intelectual porque la norma clara y dice el poeta ¿por qué has hecho la fiscalización posterior? porque según la doctrina la 27444 no se quita un camarena legal la presunción de la ciudad debe ser rota y tú no tenías ningún elemento para ayudar del documento en mi ley no seas pero bueno imaginemos que así se haga porque ustedes le damos la atención a Miguel que no me vayas a hacer un palo pero queda claro que el documento si decimos falso o no eso es claro según el argumento le dice oye Miguel tú no has leído la LEA porque tú como presidente como tú no has leído hacer la fiscalización si no has leído dársela a la JEP de logística y como no has hecho eso y no se había roto la presunción de inocencia o de debacidad entonces no se ha acreditado fíjate lo que voy a decir está viendo la resolución no se ha acreditado la falsificación del documento por lo tanto no necesita sanciones oye en algún plano jurídico tiene que haber ese tipo de interpretaciones porque si el documento no es falso entonces la OPC le ha mentido a la entidad porque si este documento es verdadero esa declaración es falsa y esa resolución se circula por los análisis de la contratación pública solo para verificar que ahí hubo harto cariño porque para ese grupo hay un libro hay un libro ahora pues bueno estoy haciendo un ejercicio de comentar las resoluciones y como están firmadas hay un doble discordia pues porque para que sea ladrón también hay que ser eficiente uno puede interpretar la norma pero ya no puede ser tan conchudo pues hay algo que se llama respeto que es por incluso ética de los ladrones me alegra la plaza pues claro yo sé que la norma es hecha para interpretarse pero te la están creando yo pensaba que no pensaba nada contar porque quizás es esa es la factura que te has quedado leno ya estas son las etapas y vamos a ver algunas disfuncionales hay ocho etapas en la norma convocatoria requerida formulación de consultas y sus absoluciones formulación y absolución de observaciones integración presentación calificación la norma dice solo al ocho pero después de esta banda sin un consentimiento que no está como etapa la pregunta es ¿por qué? porque dentro de se hace está como una etapa porque hay registrarla y el procedimiento para suscribir el contrato también debe ser una etapa ¿por qué? porque la propia norma dice que el proceso termina con la firma del contrato que la gente piensa allá ya se acordó ya se consintió que ya no hay nada más que hacer mentira que es porque cuando te toren el consiente recién empieza tu vida a crisis compadre porque uno puede ganar pero a tu vida no le importa ganar ¿qué cosa no te importa? cobrar ¿es lo que no le importa? ¿de qué te sirve ganar mil millones si te voy a pagar una luca? nada no te sirve de nada eso es algo que no entiende entonces esto en rajito es lo nuevo es lo peligroso en las adjudicaciones de dietas y en la menor cuantía ok se fusionan las etapas 3 y 4 y en las menores cuantías de los servicios no se incluirá 3, 4 y 5 o sea cuando dice que no se va a incluir no se va a incluir consultas no se va a incluir observaciones ¿qué cosa es lo que hace un corrupto que con esa vaina te pongo condiciones que son prohibidas por la norma porque no puedes consultarlas no puedes observarlas no puedes elevarlas las puedes denunciar pero no se hace demorar y no se pende el proceso de selección o sea que en el sentido de clarita es algo complicado porque eso pasa en subastas inversas la gente tiene esa unidad que es se pita todo un dinosaurio que solamente le dio la norma hay gente alguien conoce bueno ese es un tema que siempre me aburre de los funcionarios pero bueno o sea hay situaciones en que tú le dices a un funcionario que normalmente es abogado no nos ofendamos y ni siquiera se lo no hace en la institución ¿por qué? porque no tiene que ver con el derecho pero tiene que ser aplicado el Estado se mueve por clasificadoras de gastos ¿ok? y dependiendo de qué clasificador escojas puedes o no tener plata tú puedes tener 100 millones pero para bien y sin servicios solo 5 pero le dices para otra cosa tú le pones que ser un abogado ¿por qué clasificadora la va a sacar? en blanco el tipo el tipo no la sabe le dices ¿qué cosa es el compromiso del presupuesto? tipo está en nada porque eso no está en la ley de contratación pública le dices ¿qué cosa es cómo va a estar viendo un bien al almacén con una mía a que no sabe lo que es una mía ese tipo está en la calle pues la compra no es el proceso de selección el abastecimiento no es lo que importa y hay gente que estudia y se manotrea la ley de contratación pública y no se da cuenta que esa vaina es parcial pues cuando tú conoces el sistema y te das cuenta de esta vaina porque los argumentos es quita esas tres esas tres etapas porque las menores cuantías son simples entonces como son simples no debería haber error entonces como no hay error no genera retraso en el proceso de selección entonces quítalo pues o sea como no puedes pensar así que estás en peligro compadre entonces sale una menor cuantía donde no la puedes consultar no la puedes observar y te pido un documento obligatorio certificado de ISO que la norma lo previde y el oso lo ha confirmado pero como no hay con quien quejase llega el proceso de selección y como dice en dos días se acabó porque yo te apuesto que la convocatoria la van a sacar el viernes 11.59 de la noche porque está bien convocado 11.59 de la noche está bien convocado porque sabe la gente domina ni que se diga está herida la gente recuenta borracha hay uno de otros lados ahora tengo que hacer un cuarto muchachos ahí está no ahorita porque si no no puedo ya ahorita ¿cuántos cinco minutos? ya cinco minutos ¿sabes para ya? se puede estar dos y más tres y más tres y más tres